Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento Señor Jesús, delante de la venerada imagen de tu sagrada pasión, en trance de expirar, recordando tus palabras, nadie puede venir a mí, si el Padre no lo atrae, doy gracias al Padre Celestial, por atraerme a ti, doy gracias a ti, por cuanto para salvarme, hiciste al morir por los hombres, dándonos a todos máxima prueba del amor, concédeme que al morir, sepa exclamar como tú, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Amén. Acto de Contrición Piadosísimo Señor de las Misericordias, Hijo de Dios, igual al Padre y al Espíritu Santo, dueño de la vida y de la muerte, dador de penas y de consuelos, poderoso sobre todo los poderosos, árbitro de todo cuanto existe, dominador de los elementos, a cuya voluntad obedecen los mares y los montes, y la naturaleza se inclina reverente. Aquí tienes a un pecador que si mucho te ha ofendido, mucho Señor llora sus delitos, y quisiera amarte y suplir con su dolor y con sus lágrimas, el grave mal que cometió apartándose de ti, infinito bien. No deseches Señor de las Misericordias al pecador arrepentido, y pruébale una vez más que tus bondades son siempre de Padre Clemente, que no le recibes como juez enojado. Si mis pecados han puesto un muro entre ti y mi pobre alma, yo te presento a tu dulce Madre como mediadora. A ella atenderás, y con ella te pongo a la vista tu cruz, tus lágrimas, tu sed, tus dolores, tu agonía y tus siete palabras antes de expirar. ¿Cómo no considerar, Señor, tan valiosos presentes como te hago, si son tesoros de un Dios moribundo, de un Dios infinito? Consuela Señor con tus clemencias las muchas tristezas mías. Oiga tu voz como la oyó el afortunado Dimas, y que tu amor me diga, hoy te perdono y te concedo lo que me pidas. Amén. Sexto lunes Sexta palabra del Señor en la cruz Todo está consumado Sí, amorosísimo Jesús de las misericordias, ya nos enseñaste tu doctrina, que confirmaste con tu ejemplo y tus milagros, ya nos diste a tu tierna Madre, ya nos diste tu sangre, tu vida, nos la diste. Ya no nos falta, Señor, para ser eternamente felices, pero ingratos y perversos. Olvidamos tus beneficios y nos separamos de ti para seguir a Satanás. Nos tienta el mundo, el demonio y la carne, y preferimos sus efímeros placeres al gozo de la eterna gloria. No merecemos ni tu amor ni tus beneficios, castigos en la tierra y eterno infierno. Eso hemos merecido, Señor, por nuestras muchas culpas. Pero, ¿qué sería de tu preciosa sangre si ella misma no alegara en nuestro favor? Por este infinito precio te presento mi petición. Esa adorable sangre sea mi galardón y te incline a favorecerme. Amén. Adoro la llaga santísima de la mano derecha de mi Señor Jesucristo, crucificado por mi amor. Alabado sea mi Dios. Te doy gracias, Señor, por el amor infinito que te hizo soportar tantos y atroces dolores. Te pido la gracia de caminar siempre en la vía de tus santos mandamientos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagasé tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoro la llaga santísima de la mano izquierda de mi Señor Jesucristo, crucificado por mi amor. Alabado sea mi Dios. Te pido, Señor, gracias de conversión para los pecadores más obstinados y una santa muerte para los agonizantes de este día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagasé tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoro la llana sacratísima del pie derecho de mi Señor Jesucristo, crucificado por mi amor. Alabado sea mi Dios. Te pido, Señor, gracias especiales para los sacerdotes y demás personas a ti consagradas. Dale la perseverancia en su vocación, fidelidad a su compromiso y fortaleza en la práctica del bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagasé tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoro la llaga sacratísima del pie izquierdo de mi Señor Jesucristo, crucificado por mi amor. Alabado sea mi Dios. Te pido, Señor, por las santas almas del purgatorio. Dales el descanso eterno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagasé tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoro la llaga sacratísima del costado de mi Señor Jesucristo, crucificado por mi amor. Alabado sea mi Dios. Te ruego, Señor, por mi familia, por mis bienhechores, amigos y enemigos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagasé tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Hoy, Jesús, amor y único bien de mi alma, por aquellos dolores que padeciste en la cruz, y señaladamente por aquella severísima amargura que sentiste cuando se arrancó la preciosísima alma de tu cuerpo, santísimo, te ruego, Señor, tengas misericordia de la mía, y cuando saliere de mi cuerpo, te suplico las lleves a gozar de tu presencia por toda la eternidad. Amén. Oh, buen Jesús, víctima de los pecadores, ten piedad de nosotros. Obsequio. Una comunión espiritual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.